Hola mis niños, espero estén bien. El día de hoy, después de cinco meses de larga espera, ya quedó el bull. Acompáñenme ya rápido porque me estoy cagando el calor y la pelona se me está quemando. Acompáñenme ya rápido porque me estoy cagando el calor y la pelona se me está quemando. Llegó el momento de la verdad. Vamos a revelar el bull a la cuenta de tres. Revelar, revelar, da igual, es la misma mierda. Tres, dos, uno. No, mamá. Acompáñenme. Pero. Quiero. Acompáñenme. Aplausos. 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 Quedó igualito, caray Es como si estoy viendo Al hermanito chiquito del Special One Gracias, papá No, no, mames, quedó Puta, el mismo tono, caray Imagínate ya cuando estén juntos Que ya no tardamos Obviamente el brillo que tiene El carbón forjado está puta Y cada, este coche tiene una peculiaridad Se ve distinto obviamente Cuando le pega el sol Aquí con todas las luces Se va a ver diferente Algo que hicimos fue que el Daytona Grey Tiene perla color cian Que es muy parecida al azul Y eso hace que el gris Brille con un poquito del tono del azul Entonces tiene una congruencia muy fregona No, 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 qué cosa Luego le metimos al Center Lock El mismo color Que eso es algo que creo que no habían hecho Eso no lo habíamos hecho antes Y creo que es un detalle pequeño Que resalta mucho Tenemos partes de fibra forjada Quedó Precioso Igual que como lo hace Koenigsegg Don Koenigsegg quiso seguir sobre esa línea Y ponerle un nombre al coche Para que tuviera como ese carácter propio Exacto Y el coche que se seleccionó fue Arim Que quiere decir ágil, ligero Es una palabra que viene de origen vasco Que es un poco el origen también de la parte de Bull Entonces es un buen clave Un gran detalle Miren nada más El estrenón Uy Andale Aquí estamos Seas tú A ver cómo me salgo Ya me quedo aquí mejor Vengan a ver esto Por favor Les tenemos que enseñar Un buen de detalles Creo que primero le vamos a quitar esta estampita A ver La inauguración La inauguración literalmente No me voy a llevar pintura con las uñas Ven nada más Qué bonito Qué bonito O este coche no trae espacio de carga O sea Pero nada Nada, nada Obviamente es un coche de carreras No trae absolutamente nada Entonces vamos a quitar el cofre Para que vean Que hay abajo Y no trae cajuela Por el alerón Ahorita vamos para allá Las piezas del coche Se quitan por completo Como un coche de carreras Que las quitas Para poderle trabajar al coche cómodamente Y no tiene una bisagra como tal Que también le agrega peso Entonces Entonces si tratamos de abrir el cofre Le vamos a dar en la madre Hay que quitarlo No bueno No pesa ni 3 kilos ¿Cuánto pesa esto? Menos de 2 Menos de 2 kilos No bueno Pesa más una laptop Y todo el interior Es fibra de carbón Aunque no se vea Todo, 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 todo Es de fibra Ven qué belleza No pesa absolutamente ni merda 675 kilos Qué belleza Y aquí adelante tenemos La parte de refrigeración del coche Los depósitos de frenos y clutch La batería Para pasar corriente Tienes aquí los dos bornes El ventilador Y esta es una parte mecánica del coche A la que tienes acceso Cuando quieres darle servicio Claro Si agarramos un Mini Cooper Y lo partimos por la mitad La mitad sigue pesando más que el Bull Es un dato muy interesante Aparte que el Mini está más largo que el Bull Ya vengan a ver el interior Y que nos platique Iker aquí un poquito Qué se le hizo al interior Al interior tenemos Asientos de fibra de carbón A petición del don Que era que todo fuera fibra, fibra, fibra Había una obsesión por la fibra Estuviera dieta, ¿no? Tenemos el volante removible Que es un volante tipo racing Con un quick release Qué belleza Y el volante se quita Para que sea más fácil subirte Como no tiene puertas el coche Estás muy apretado Está el volante para poderte subir Fibra forjada Es el primer coche que lleva fibra forjada En el tablero Listo Ya es todo digital Que los anteriores no eran digitales No eran digitales Qué bonito está Es todo a color Tienes varias pantallas Que puedes ir configurando Cada una de ellas Entonces dependiendo Si es un día de pista O es de carretera La información que quieres tú mostrar ahí La puedes tú ir acomodando Los cinturones son de cuatro puntos Shroth alemanes Y son homologados por FIA Entonces hay que Completamente abrirlo Te subes para irlos ajustando ¿No? Como este trae el alerón grandote No trae cajuela La versión Estándar Digamos Tiene un alerón más pequeño Con menos aerodinámica Y hay una cajuela muy pequeña En este caso Escogiste el paquete aerodinámico Que tiene un difusor Con strakes Abajo Que son estos Que son justamente Para magnificar El efecto suelo Y un spoiler Este que tiene mucho más aero Y todo el paquete aerodinámico Te da alrededor de 80 kilos más En la parte trasera del coche Por eso no hay cajuelita Y vean este escape Va cambiando de color Entre más se va usando Como los del GTR Luego se va a acabar poniendo morado Sí, ahorita está casi color titanio Pero con el tiempo Se va poniendo como morado Este Mientras más se va calentando Se va haciendo morado Complicado Qué cagado que se le quita El volante a un coche Obviamente De carreras Pero yo en lo personal Nunca le había quitado El volante Y obviamente menos Se lo había puesto Entonces es algo Que está muy chistoso Y simple y sencillamente Tiene que estar alineado Empujamos aquí Y embona Ahí estamos Ya estuvo Vean nada más Qué bonito Y vean el Master Switch Porque este es el detalle Que está impresionante Cabrón, si no te puedes mover aquí Literalmente nada No sé si no te puedes mover aquí Día de al cajón Gracias por ver el video. 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 Gracias. Elixir of Life. Because time slows down close to the speed of light, special relativity provides us with the means of going to the stars. Agárrate. Escuchen los turbos. Y ven los direccionales. 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 Nos vemos pronto. Gracias. Y ven los direccionistas.